Hola, estás viendo un vídeo correspondiente a inspección y reparación de tanques de almacenaje para plantas industriales. Sección 9. Hablemos de reparaciones y alteraciones. Sección 10. Lo primero que debemos saber es que la base para reparaciones y alteraciones será el estándar API 650. Los requerimientos de prueba hidrostática, ensayos no destructivos, criterio de aceptación de soldaduras, reparaciones y soldaduras existentes se especifican en la sección 12. El apéndice F resume los requerimientos de los métodos de inspección y da los estándares de aceptación, calificación de los inspectores de ensayos no destructivos y los requerimientos de los procedimientos. Todos los trabajos de reparación deben ser autorizados por un inspector autorizado o un ingeniero con experiencia en el diseño de tanques. El inspector autorizado designará diferentes puntos de espera, de inspección o hold points requeridos durante la secuencia de reparación o alteración. El inspector autorizado puede dar previa autorización general a reparaciones de rutina o reparaciones limitadas, siempre y cuando las reparaciones no requieran pruebas hidrostáticas o una evaluación de ingeniería más detallada. Uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de reparaciones son las reparaciones en la pared. Y para ello lo primero que tenemos que considerar es el espesor mínimo cuando hablamos de la remoción y reemplazo de material de la pared. El espesor mínimo del material de reemplazo se calculará de acuerdo con el estándar original, ASVILT, es decir, en la mayoría de los casos, el estándar API 650. El espesor no debe ser menor que el mayor espesor nominal alrededor de la zona, excepto cuando la chapa contigua es un injerto de mayor espesor. Cualquier cambio de servicio, ya sea gravedad específica, presión, nivel de líquido, altura de la pared, debe ser tenido en cuenta. En cuanto a la dimensión mínima para la remoción y el reemplazo de material de la pared de un tanque, esta dimensión será de 305 milímetros, 12 pulgadas, o 12 veces el espesor de la chapa, el que sea mayor. La chapa de reemplazo puede ser circular, ovalada, cuadrada, con esquinas redondeadas, o rectangulares con esquinas redondeadas, excepto cuando se sustituye una chapa entera. Es aceptable quitar y reemplazar chapas enteras de la pared de altura total, cortando y volviendo a soldar a lo largo de las juntas horizontales existentes. Para ver la dimensión mínima y los requerimientos mínimos de espaciamiento entre uniones soldadas, la figura 9-1 del estándar API 653 es la que presenta todos los requerimientos mínimos y los procedimientos y las guías a seguir, como se muestra en la pantalla. En cuanto a las puertas de acceso, los requisitos de las figuras 9-1, 9-2, 9-3, 9-4 y 9-5, que se mostrarán a continuación, se utilizan para localizar estas puertas de acceso o door sheets con respecto a las uniones de pared. La sección de material removida de una compuerta de un tanque soldado a tope, puede ser reinstalada en su ubicación original, o la sección puede ser reemplazada con nuevo material. En cualquier caso, las juntas de la compuerta deberán tener fusión y penetración completa. Tal como se comentaba anteriormente, las figuras 9-2, 9-3, 9-4 y 9-5 son de aplicación para el reemplazo o la instalación de compuertas o door sheets. Además de los injertos comentados en la sección anterior, la pared del tanque puede ser reparada con chapas solapadas, lap welded patched plates. Las reparaciones con chapas solapadas son una forma aceptable de reparación de paredes soldadas a tope, solapadas y remachadas solo cuando se especifique por el propietario, es decir, tiene que ser aceptado por el propietario, lo que habitualmente no constituye un obstáculo y habitualmente se ven chapas solapadas. Las reparaciones con chapas solapadas no podrán ser utilizadas en cualquier virola cuyo espesor, es decir, en la construcción original, exceda de los 12,7 milímetros, ni para reemplazar door sheets o compuertas, o chapas de la pared. El material de reparación debe cumplir con los requisitos del estándar actual, como hemos comentado anteriormente, por lo general el API 650 y del estándar API 653. El espesor de la chapa solapada de reparación deberá ser el menor entre 12,7 milímetros, o el espesor de la chapa adyacente a la reparación, pero no menos de 4,7 milímetros. Lo que podamos ver en la pantalla. La forma de la chapa solapada puede ser circular, ovalada, cuadrada o rectangular. Todas las esquinas, excepto aquellas en la unión pared-fondo, deben ser redondeadas a un radio mínimo de 50,8 milímetros, es decir, 2 pulgadas. Las chapas solapadas de conexiones o boquillas del estándar API 650, figura 58, también son aceptables, tal y como se muestra en las figuras a continuación. Aquí vemos la figura 58 del API 650, donde se indica que los refuerzos de una conexión pueden ser circulares o tipo diamante. La chapa solapada puede solapar juntas a topes verticales u horizontales que han sido esmeridadas al ras, pero deben solaparse un mínimo de 152,4 milímetros. Estas son 6 pulgadas. Por su parte, la dimensión vertical y horizontal máxima de la chapa solapada será de 1.220 milímetros de alto y 1.830 milímetros de largo respectivamente, mientras que la dimensión mínima es de 100 milímetros. Los requisitos de espacios de soldadura de la figura 9.1 para injertos soldadas en la pared del tanque serán utilizados como base para la localización de la chapa solapada. Antes de la instalación de la chapa solapada, las zonas a soldar deben ser examinadas ultrasonicamente para chequear defectos y espesor remanente de la zona a reparar. Las chapas solapadas no pueden ser colocadas sobre juntas a filete de la pared, uniones remachadas, otras chapas solapadas, áreas deformadas o grietas o defectos no reparados. Por su parte, la sección 9.4 del estándar API 653 permite y establece los requerimientos para la reparación con materiales no metálicos. Junto con el anexo J, proporciona los requerimientos y opciones de diseño para reparaciones con materiales no metálicos. Cabe mencionar que las reparaciones, requisitos e información complementan el artículo 4.1 del ASME PCC-2. Esta sección, la 9.4 y el anexo J se convierten en requisitos sólo cuando el comprador del tanque o de las reparaciones especifica este método. No queda a discreción del contratista. Se pueden realizar reparaciones con materiales no metálicos en las chapas de la pared o en el cuello de una tubuladura, tanto para restaurar la capacidad de esfuerzo circunferencial por pérdida de material por corrosión o también para reparaciones por picadura. Se evaluará el tanque para confirmar que la operación es suficiente para soportar las cargas de tracción, cargas externas, axiales, muertas y cargas sísmicas. El anexo J especifica los requisitos para reparar la pared de un tanque. Los sistemas de reparación de materiales compuestos no deben usarse para cambios de servicio, para tanques reconstruidos, para el refuerzo de fondos de tanques o para el refuerzo en los primeros 305 milímetros desde el fondo de la pared. Los sistemas deben diseñarse y probarse de acuerdo con el ASME PCC-2, parte 4, artículo 4.1. La aplicación de este sistema de reparación se limitará al refuerzo de la pared del tanque para condiciones sin fuga, tipo A, de acuerdo a lo indicado en el ASME PCC-2, y con fugas, tipo B. La tabla J1 del anexo J indica los requerimientos adicionales a lo indicado en el ASME PCC-2. En esta tabla se pueden encontrar todos los detalles y todos los puntos a cumplir en complemento al ASME PCC-2. A modo de ejemplo, revisemos el proceso de reparación con materiales no metálicos. En un primer paso, se deben preparar los compuestos no metálicos para su aplicación en el tanque. Por supuesto, previamente, se tiene que limpiar y eliminar cualquier tipo de escorias o restos de corrosión o impurezas en la zona a reparar. Luego de preparar el compuesto no metálico para reparación, se procede a la instalación en la pared del tanque con su base de resina, ya sea epóxica o fenólica, que se debe utilizar para la correcta adhesión del mismo. Se puede observar en la pantalla cómo queda una reparación con un material no metálico luego de realizar la adhesión de este material a la pared del tanque. Una vez que se ha colocado el compuesto no metálico para reparación de la pared del tanque, se debe revestir exteriormente con un compuesto para prevenir corrosión y deterioro del compuesto de reparación. En cuanto a las alteraciones para cambiar la altura de la pared del tanque, evidentemente la pared puede ser alterada mediante la adición de nuevo material para aumentar la altura. La altura modificada de la pared debe estar de acuerdo con los requisitos del estándar vigente aplicable y deberá tener en consideración todas las cargas anticipadas, tales como viento, sismo, etc. En la pantalla se muestra un ejemplo de la adición de una virola en la parte inferior del tanque para aumentar e incrementar la altura de la pared. En esta imagen se ve exactamente lo mismo, es el mismo procedimiento, simplemente que la virola ha sido instalada en la parte superior del tanque. En cuanto a la adición o el reemplazo de conexiones en la pared del tanque, las nuevas conexiones de la pared deben estar en conformidad con los requerimientos del material, diseño y tratamiento térmico post soldadura indicados en el API 650, sección 5.7. Asimismo, las pruebas serán realizadas de acuerdo a la sección 12 del API 653, a excepción de las conexiones situadas en una junta de la pared, las cuales requieren radiografía adicional de acuerdo con el API 650. Otro de los puntos fundamentales a la hora de reparar un tanque son las reparaciones en el fondo. En cuanto a los requerimientos generales para la reparación de fondos de tanques con chapas solapadas, se debe tener en cuenta que la dimensión mínima para una chapa solapada que se superpone a una junta del fondo o chapa solapada existente es de 305 milímetros. La chapa solapada puede ser circular, rectangular o poligonal con esquinas redondeadas. Una chapa solapada puede ser menor que 305 milímetros siempre y cuando es igual o superior a 152 milímetros de diámetro o la dimensión mínima, lógicamente, no solapa una soldadura del fondo, no se coloca total o parcialmente sobre una chapa solapada existente y se extiende más allá de la zona corroída, si hay alguna, en por lo menos 50 milímetros. A continuación mostramos algunos ejemplos de reparaciones con chapas solapadas en el fondo. En cuanto a la zona crítica del fondo del tanque, es esperable que cuando realicemos una reparación, serán de aplicación una serie de requerimientos más exigentes y restrictivos que para el resto del fondo. La zona crítica es la parte del fondo o chapa anular dentro de los 76,2 milímetros, según se ha descrito en lecciones anteriores, desde el borde interno de la pared, medida radialmente hacia el interior. El espesor máximo de la chapa solapada soldada dentro de una zona crítica será de 6,35 milímetros y debe cumplir con los requisitos de resistencia del API 650 sección 4.2.10. Cuando una chapa solapada está dentro de los 150 milímetros desde la pared del tanque, debe ser del tipo lápida. Los lados de la lápida deben intersectar la unión pared-fondo a aproximadamente 90 grados. Las soldaduras perimetrales en la chapa solapada instaladas en la zona crítica tendrán un mínimo de dos pasadas de soldadura y serán examinadas de acuerdo a las secciones 12.1.1.3 del API 650 sección 8 y 12.1.7.2 Esto no es otra cosa más que ensayo de partículas magnéticas, líquidos penetrantes y examinación visual. La figura 9.13 del estándar API 653 es la que establece los requerimientos mínimos en cuanto a dimensiones de las chapas solapadas, espaciamientos mínimos con soldaduras existentes y espaciamiento mínimo entre las chapas solapadas a colocar en el fondo de un tanque. Con respecto al reemplazo de chapas si necesitamos realizar un reemplazo íntegro o parcial de las chapas del fondo tenemos que tener en cuenta que la pared deberá ser cortada uniformemente y paralela al fondo del tanque. Los bordes cortados deberán ser esmerilados para eliminar todas las escorias y rebabas del corte. La nueva proyección del fondo se extenderá fuera de la pared del tanque como requiere el API 650 en la sección 542 al menos 50 milímetros. Cuando realicemos el reemplazo de chapas del fondo la pared del tanque debe ser separada del fondo ya sea cortando la pared paralela al fondo del tanque a un mínimo de 12,7 milímetros por encima de la unión pared fondo es lo que se ve en la imagen como la línea de corte BB de la figura 10-1 o bien se puede retirar la totalidad de la unión pared fondo incluyendo la zona afectada térmicamente por el calor la ZAT con métodos tales como el corte por arco y o esmerilado. Las áreas cortadas serán examinadas por partículas magnéticas y reparadas y reexaminadas y reexaminadas.